La cantante compartió una foto en la que seduce con su infartante figura Noelia. Foto, Instagram Noelia nuevamente compartió una foto en su cuenta de Instagram donde puede apreciarse su escultural figura. En esta oportunidad, la boricua eligió subir una candente imagen para consentir a sus fans posando montada sobre un león presumiendo su colita con un sexy atuendo transparente que dejó muy poco a la imaginación y que elevó la temperatura de sus fieles admiradores. A poco de estar publicada, la imagen alcanzó más de 15.000, me gusta, y cientos de halagos. ¿Qué te parece? ¡Gracias!